Mi nombre es Manuel Tronco Molina y actualmente soy auxiliar de la disciplina de natación de silla de ruedas. Yo trabajo, bueno, mi función es auxiliar. Día a día nosotros empezamos de las 8.30 de la mañana en el gimnasio. De 8.30 a 9.30 se termina el gimnasio y venimos al área de la alberca. Se hace un calentamiento previo, inicio al entrenar normal de unos 300, 400, a veces que son 500, 600 metros sin equipo. Y trabajamos también con equipo llamando lo que es paletas y aletas. Posteriormente ya se entra lo que es el entrenamiento, lo fuerte, lo que es aeróbico, anaeróbico. Veo dos, láctico y aláctico. Día a día terminan, bueno, el entrenamiento dura alrededor de tres horas. Posteriormente ellos van, comen nuevamente y regresan entre las 4 y 5 a hacer la segunda sesión. Esa es nuestra función de, bueno, como auxiliar de llevarlos a los chicos, bueno, llevarles el entrenamiento. En cuestión de una competencia, igual, como nosotros como auxiliares, tenemos responsiva a diferentes chicos. En cuestión de que ya sean las categorías, a veces somos dos o tres auxiliares que estamos encargados de los chicos. Y ahí varía nuestra función con el atleta. La función de nosotros es estar con ellos en cámara de llamada, salir con ellos previo a la competencia y hasta la competencia. Sacarlos de ahí y dejarlos para la siguiente competencia. Esa sería mi función en cuestión de un entrenamiento, bueno, de un evento nacional o internacional. Hay un tiempo para nosotros presentarnos en cámara de llamada. Si no nos presentamos en ese tiempo, el atleta queda como que descalificado. Digo, la función es de nosotros estar con él, llevarlo, estar dentro de con él en la cámara de llamada hasta que salga a su prueba de competencia. Ahí termina nuestra función, bueno, obviamente lo sacamos de la alberca, lo sentamos en su silla, lo trasladamos a donde nosotros ya tengamos que acudir a apoyar a otro atleta. Ahí se acaba, en ese momento se acaba nuestra función con el atleta que ya pasó a competir. Si tenemos que pasar con otro chico, es la misma función que nos toca hacer. Ir con él, acompañarlo, que no se le pase la prueba y estar en cámara de llamado. No hay como tal barrera, simplemente yo creo que uno que venga con ganas de trabajar, como dices, sí es la discapacidad, pero al contrario también nosotros nos desbloqueamos de eso, ¿no? Porque conocemos, porque llegamos y desconocemos de esto totalmente hasta que no estamos dentro del área como trabajando con los chicos de discapacidad. Como tú dices, yo también tengo un hijo y la verdad yo tampoco no sabía ni cómo hacerle. Día a día esa fue mi escuela, mi enseñanza, porque yo no sabía ni cómo lo iba a tratar ni cómo lo iba a hacer. Yo creo que todo eso, digo, día a día fue mi, la verdad que fue mi escuela, mi aprendiz, fue como aprendí yo. Digo, llegué aquí con él, estoy con él y apoyo a, digo, no nada más a él, a todos los demás chicos con silla de ruedas. Y la verdad que sí me da gusto estar en esta área, ¿no? No, la verdad pues me siento contento, feliz, digo, ver a los chicos, porque he visto pasar muchos chicos que ahorita actualmente son medallistas olímpicos. Y de verdad que sí me da gusto, te digo, el estar con ellos, ya sea en un evento, presentarlos en el desfile, en un himno nacional, todo eso, en una premiación, la verdad es inolvidable estar en una justa olímpica. Bueno, les diría a la gente que está ahorita a lo mejor del lado afuera, que sí apoyen a los chicos o los alienten si los ven, no sé, si los conozcan, no los conozcan, que alienten y que se metan más a las disciplinas, que desconocen, ¿no? Porque normalmente vamos a los convencionales, pero también los chicos que están en silla de ruedas también hacen más esfuerzo, más lo doble. Porque yo a mí sí me gustaría que la gente que está afuera, pues les diera ánimos, no ánimos, ¿no? Pero sí que se metieran más en esto, en esto del atleta o los deportes de discapacidad, para que conocieran un poquito más de los deportes que hay, ¿no? Y de las discapacidades que pueden sobresalir también los chicos. Los chicos que no hacen nada ahorita pueden entrar como enseñanza, como escuela, y ya después serían un atleta de alto rendimiento.